Hola, muy buenas a todos chavales, estoy aquí de nuevo con otro unboxing y esta vez le ha tocado a por fin, me he comprado una cámara de alta definición una videocámara para poder hacer los unboxing y los vlog llevo ya tiempo detrás de ella, de esta JVC que me interesaba ya que digamos que tiene un sistema que hace que el movimiento de la cámara no se note, si la llevo en la mano, no como esta de aquí que si que se nota mucho el movimiento, tiene aparte iluminación, graba en HD, tiene un zoom de la hostia la verdad es que la cámara está muy guapa, no me la había comprado porque, por lo obvio la cámara cuesta más de 300 pavos y estaba esperando ahora las rebajas y digamos que entre una cosa y otra la cámara me ha salido por menos de 200 euros, o sea que me ha salido bastante barata para lo que es, que la cámara es bastante buena, además como veis es una JVC la cámara es bastante buena y me ha salido muy barata ahora con las rebajas y bueno nada, voy a hacer un unboxing, os voy a enseñar un poco las especificaciones digamos que tiene panel, bueno panel táctico, las típicas tontas que tienen ahora las cámaras el panel táctico tiene, bueno, lleva también tarjeta SD, que había un modelo que no llevaba lleva el estabilizador y una cosa del brillo que no sale aquí, pero que que era también lo que más me interesaba, el estabilizador a la hora de mover la cámara se tiene un zoom de por 60, ya os digo, de la hostia, graba 1080, vamos, la cámara es un lujo, está muy bien y para lo que me ha costado, la calidad-precio está increíble y bueno nada, voy a abrirla, ya sé que este vídeo es un poco hipster, el rollo este de hacerle un vídeo a tu cámara nueva con tu antigua cámara, pero bueno, ya que esto es un canal de unboxing, pues vamos, vamos a hacerlo y ya, digamos que jubilamos esta camarita de aquí para dejar paso a esta. Bueno, vamos a abrir el paquete y vamos a ver qué contiene. Vale, ya habríamos abierto lo que es la caja, aquí tenemos un poco los accesorios que lleva, bueno lleva cargador, la batería, cable USB, lo normal, un CD supongo que para instalar algún programa de edición, pero vamos, yo utilizo el Sony Vegas, así que tengo las mismas. Esto creo que es para la limpieza y bueno, aquí hay unas carteras bastante chulas, costaban 6 pavos, pero no llevaba dinero en ese momento ya que todo lo que llevo era para la cámara, pero voy a ver si me compro alguna porque por 6 pavos una carterita de esta para la batería, la cámara y tal, viene de lujo. Y bueno, nada, estos son garantías e instrucciones, básicamente. Vamos a abrir esto de aquí y aquí tendríamos a nuestra amiga, la camarita. Vale, como veis es un tamaño pequeñita, bastante asequible y como veis aquí era lo que os decía yo, lo de LED light, que es que tiene un LED para la luz, no es un flash, pero digamos que si está grabando en la oscuridad, como por ejemplo el otro día que estaba grabando en un concierto y con esta cámara que tengo aquí ahora mismo pues no se veía nada, lógicamente. Pero con esta si está grabando en la oscuridad, pues no es un flash, pero se ve mucho mejor. Y bueno, aquí lo de los 60 Hz, le falta aquí la batería, vamos a abrirla, lo que es, para que veáis la pantalla, no está encendida ni nada, no la voy a encender para no despelar ningún mini spoiler, ya que la usaré en el próximo unboxing, que es de un juego que me tiene que llegar seguramente esta semana antes de irme a Alemania y ya lo voy a hacer con esta cámara, a ver cómo queda todo en HD. Y bueno, dejamos por aquí la cámara, vamos a ver qué lleva más. Esto es el cargador, esto la batería, los cables supongo que para, sí, para conectarla a la tele, para poder ver vídeo en la tele directamente. Y por último el cable USB para conectarlo al PC. Y bueno, nada más, no lleva tarjeta SD, creía que sí, lo he dicho antes al principio del vídeo, pero no lleva SD, tendré que usar la de la cámara antigua. Y bueno, nada chavales, esto sería mi cámara nueva en sí, es un unboxing un poco escueto y lo quería hacer más que nada en homenaje a esta cámara que tengo aquí, que nos ha acompañado todo este tiempo en el canal. Y que, bueno, qué mejor vídeo de despedida que por lo menos hacer un unboxing de mi última cámara. Y bueno, nada chavales, espero que os haya gustado el vídeo y ya sabéis, el próximo unboxing lo tendréis con la JVC. Supongo que más o menos podréis predecir qué juego es, es uno de PS3 que sale la semana que viene, en su edición coleccionista, como no. Y bueno, nada chavales, espero que os haya gustado y ya sabéis, like, favoritos, suscribíos y hasta la próxima.